Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Eduardo Zitle y te traigo un tip rápido para aprender a tocar guitarra. Practica ejercicios de digitación. Estos te van a permitir coordinación y agilidad y, sobre todo, velocidad y precisión a la hora de tocar la guitarra. Para que aprendas a tocar tus canciones favoritas, dedica unos minutos diarios a practicar patrones de digitación. De esta manera, pues irás progresando en tu formación y, sobre todo, dominando la guitarra. Así es que, ¡practica diario! ¡Gracias!